Se me hace justo hablarte de las cosas que no pude hacer por ti Y no pienses que voy a justificarme, solo quiero dejar claro que te amé Si después de todo te decides por marcharte lejos de aquí Quiero que no olvides mis deseos de que seas siempre feliz Y antes de partir te enteres de una buena vez que yo te amo y sí Te vas por mí, te aseguro que te esperaré, aunque todo sea en vano Se me hace justo hablarte de ese tiempo que tuviste junto a mí Y no pienses que pretendo chantejarte, solo quiero que sientas que te amé Si esta es la manera en que lo nuestro se hace historia y llega a su fin Quiero que no olvides mis deseos de que seas siempre feliz Y antes de partir te enteres de una buena vez que yo te amo y sí Te vas por mí, te aseguro que te esperaré, aunque todo sea en vano Dejaré volar cada ilusión que me recuerde los minutos que deambulan como láminas De una historia feliz y puedan llegar hasta ti Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Esperaré, aunque todo sea en vano